Nosotros sí venimos a sumarnos, venimos a dejar esperanza, a mostrar también a otras personas que sí se puede, que sí, habemos muchos interesados en que Guatemala se levante y ese trabajo sí requiere el esfuerzo de cada uno. No hay para dónde. Entonces, la Limpiatón nació también por el amor al ecoturismo, porque nosotros hemos fabricado mucho ecoturismo con familia, pero ya el volver a los lugares y verlos cada vez más calados, destruidos, sí ha sido un problema que nos ha golpeado mucho. Y que sí creemos que no puede ser que nadie levante la voz, no puede ser que eso siga pasando y no se haga algo. La Limpiatón consiste en, vamos a salir, vamos a dividirnos en grupos, vamos a empezar a recolectar desechos, los vamos a recolectar de manera separada, porque no tiene sentido y es precisamente el ejercicio que tenemos que hacer con nosotros y también las personas que se nos van a huir, ¿verdad? Vamos a empezar a separar en un costal, por ejemplo, solo duro y paquetes caminados, por ejemplo, de snacks y de este tipo de cosas, porque todo eso, el chicle, el pulicito, la chiqui, todas esas cositas, no son reciclables. O sea, no se puede hacer nada. Entonces, a veces nosotros estamos confundidos con el tema de que, ay, esto lo puedo llevar y lo reciclo y no hay problema. No es así. De hecho, aunque se pudiera reciclar alguna parte, no se puede reciclar el 100%. Creo que a nivel mundial estamos en un 10%, o sea, de reciclables, todo el 90% de plástico que se ha producido, o está en el fondo del mar, o está en algún barranco, en algún río, en algún lugar de esos, pero no, o sea, estamos exageradamente contaminando de manera descontrolada. Por eso, pues hoy les pedíamos que trajeran su pachón, ahí sí que tuvimos la dicha de que el ecofiltro se ha unido y tenemos los ecofiltros allá listos para que ustedes puedan rellenar su pachón y no generar botellas plásticas. De las botellas plásticas, uno o dos de cada 10, de verdad, se pueden reciclar, lo demás no. O sea, hay problemas en cuanto al tema de colores también a la hora de reciclaje, porque unas botellas son verdes, otras son grises, otras son rojas, otras son... Entonces, eso lo rechaza las empresas, las industrias, que van a comprar el plástico, digamos, para reciclar porque la plancha, al volverlo a una plancha para materia prima, le sale manchada, sale con ventas rojas, verdes, azules, y no, y la gente no quiere. Yo quiero que se vea blanco, nítido. Entonces, somos nosotros los que demandamos por un lado, nosotros mismos los que tiramos descontroladamente y tenemos que tomar conciencia. A veces nos preguntan que... pero ustedes no hacen nada, de verdad, no lo han hecho mucho. Ustedes no resuelven nada y nosotros creemos que sí, porque seguimos creyendo que sí. Sobre todo, como les decía al inicio, es de verdad agradable hacer que las autoridades se preocupen y que sean ellos los que tomen la iniciativa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no venir y aportar nosotros el grano de arena, unir esfuerzos y dejar esa esperanza de que sí se puede, verdad? Sabemos los planes que tienen y no podemos venir y simple y sencillamente decir, bueno, a mí qué... a mí sí que no es parte de mi problema. Yo me lavo las manos, verdad. Creo que no es la actitud correcta. Creo que también los que tenemos hijos sabemos que les tenemos que enseñar a nuestros hijos a enfrentar las cosas y a resolverlas, verdad. No es así de... si no se puede, ahí pues, ahí deja que se caigan las cosas, ¿no? Bueno, tú tienes...